Compatriotas colombianos, soy apenas un viejo luchador que luchó como tantos, un mundo un poco más igualitario y tuve que aprender como Petra, como tantos otros y la democracia parlamentaria no es perfecta porque ninguna construcción humana puede ser perfecta pero es hasta ahora el mejor sistema que los humanos nos podemos dar ¿Por qué? Porque se reconoce mejorable, perfectible y, naturalmente, nunca es definitiva y nos obliga a aprender a convivir a respetar a los que piensan distinto porque la convivencia es un valor de la sociedad sin odio y nos obliga a negociar y a negociar y a negociar buscando salidas posibles y útiles sé que ustedes tienen que cultivar la paz y tienen que cultivar la lucha contra la pobreza multiplicar la economía y no olvidarse, por lo tanto, jamás de repartir para asegurar la paz y para que sea posible que la historia martirizada de Colombia pide un vuelco y camine hacia un pueblo benérico de esperanza para todos y Cabo Petro, mi amigo tiene empatía empatía con el pueblo humilde con el pueblo más sufrido con los más desfavorecidos tiene amor amor por su pueblo y ha vivido mucho y sabe perfectamente que en los últimos 25 años el mundo ha cambiado más que lo que pudo cambiar en dos siglos y eso es una enseñanza y sabe que Colombia necesita menos odio menos egoísmo más solidaridad humana y sabe perfectamente que tiene el corazón comprometido y espero que el pueblo colombiano le dé la oportunidad de demostrarlo pero no se olviden ayúdenlo porque no hay ningún hombre mágico arriba de la tierra Colombia me dice otro destino y otra suerte honren a la hermosura de la naturaleza que tienen pónganse en la altura de esa vertiginosa naturaleza cultiven una nueva sociedad por la paz por el pan por el nosotros por Colombia por nuestra América Latina un abrazo al pueblo colombiano querido Petra a su gente y a todos los colombianos y son mis hermanos americanos desde el sur hasta siempre si te gustó escuchar este artículo suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias recuerda activar la campanita darle compartir y dejarnos tu comentario gracias gracias